Carlos Alcaraz es el gran heredero del Bitri porque no hubo nadie con 20 años que jugar así al tenis. Es completo. Se encuentra de maravilla en cualquier superficie. Digamos que se trata del prototipo del tenista del futuro. Ahora bien, no se sabe dónde llegará porque ahí entran en juego intangibles como el físico, la competencia que pueda tener o el hambre de victoria. Todo parece indicar que seguirá escribiendo páginas y páginas de éxitos tenísticos porque sí, tiene cosas de los tres grandes. Es un fenómeno total. Es completo física y técnicamente. He visto mucho tenis y no vi a nadie así con 20 años. Hace todo, sirve bien, domina el resto de derecha, posee un gran revés, sube a red y líquida con un buen esmas, hace grandes dejadas. Todo muy rápido. Además, es resistente. Lo que hace este chico no es humano. Si le respeta el físico, estará una década en lo más alto del tenis, comparando con Nadal. Nadal sufre en la pista. Es un fuera de serie, pero sufre. Federer era técnica cristalina, pero no sonreía. Alcaraz se divierte. Me recuerda, en el fútbol, a Ronaldinho. En diez años no veo nadie que le haga sombra.